Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el morir una vez más con Diablo 3, temporada 23, una nueva guía de Bárbaro para el canal. En este caso, quizás estamos hablando del peor conjunto de Bárbaro hoy en día y es Raekor, Raiken para la traducción latinoamericana. Es, creo yo, el peor, el peor conjunto, pero creo que encontré una variante que quizás nos ayude un poquito a hacerlo funcionar y tratar de por lo menos escalar en el ranking de lo que viene siendo únicamente Raekor, ¿no? Por supuesto, vamos a ver qué tal, vamos a ver si lo logramos hacer y a ver cuál es realmente la lógica que nosotros encontramos para hacerla funcionar. Bien, bueno, Raekor, vamos a ver de qué se trata el conjunto para empezar a armar un poquito a ver de qué va. Conjunto 2, carga brutal, devuelve una carga si solo golpea un enemigo. Esto está muy bien porque, por ejemplo, cuando quedamos solos contra el jefe de falla usamos la carga brutal constantemente, todo el tiempo, lo cual está muy bien. Conjunto 2, carga brutal obtiene el efecto de todas las runas e inflige 1000% más de daño. A ver, esto cuando estás subiendo de nivel, cuando quizás estás intentando... Por ejemplo, si fuera este el primer conjunto que te dan, o que te dan el conjunto, ¿no? Que te dan por completar los objetivos del día de temporada, acá ahí le vas a sacar provecho. Después de eso, realmente muy, muy poquito provecho por parte de ese daño. Ya vamos a estar viendo una build que quizás le pueda sacar un poquito de provecho al conjunto 4. De momento, no nos está diciendo mucho. Y ahora sí, conjunto 6, cada vez que utilizas carga brutal, el daño del siguiente ataque que gasta furia, ¿sí? Embate, martillo a los ancestros, lo que sea, terremoto, aumenta un 5500%. Esto es bestial. A ver, este efecto se acumula y cada uso de un ataque que gasta furia consume hasta 5 acumulaciones. Miren esto. Nosotros ahora tenemos 3 cargas. Miren, yo usé 3 veces la carga brutal y ahora tenemos 6 cargas. Perfecto. Una carga por cada vez que utilizas la carga brutal. A su vez, cada una de esas cargas son 5500. 5500 más 5500 son 11000. 11000 más 5500 son 16500. El multiplicador de daño es de 16500. Está bastante bien. No les voy a mentir. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Con qué lo combinás? Ahí es donde quizás esté el principal inconveniente del bárbaro Raekor. ¿Con qué combinarlo? ¿Y de qué manera sacarle el máximo provecho a este multiplicador de daño? Para eso lo vamos a combinar en este caso con el Capitán Crimson porque necesito mucha reducción de tiempos para mantener activa la cólera y la llamada de los ancestros. Por eso también vamos a llevar la Shinkum. Y por supuesto que vamos a llevar la despiadada. Esta arma poderosa de una mano que justamente lo que hace es que cuando tanto la cólera como la llamada de los ancestros estén activas al mismo tiempo, el martillo de los ancestros hace un 250% más de daño. No vamos a agarrar realmente de eso como para poder empezar a potenciar al martillo de los ancestros. Vamos a ir a daño de fuego. Vamos a llevar este conjunto del paseo sin fin, el cual viene muy bien. Vamos a llevar equipada la sortija de poder para bastante dureza. Ya sabemos que una vez que utilizamos la cara brutal, durante 8 segundos vemos reducido un 80% del daño gracias a la sortija de poder. Vamos a llevar el mazo de esencia. Recuerden, esto es un arma poderosa de dos manos para seguir potenciando lo que viene siendo el martillo de los ancestros. A su vez, refuerzo de Murtic. El refuerzo de Murtic justamente nos va a dar que la cólera en lo que sea tenga todas las runas. Esto es importantísimo. Recuerden acá esto. Si ustedes tienen un buen refuerzo de Murtic que potencia habilidades de fuego, lo llevan equipado. En caso de que ustedes tengan unos brazales de estos, de los primeros hombres, lo pueden llevar en el cubo de canai y viceversa. En este caso de estos dos brazales, ustedes eligen cuál es el que va en el cubo de canai, dependiendo de cuál es el que tengan ustedes y cuál les venga mejor en este caso para esta build. Y por último, por supuesto, la grandeza real para poder combinar estos dos conjuntos. Llevamos cinco piezas de Récord equipadas y dos piezas del Capitán Crimson o Capitán Escarlata justamente para la traducción latinoamericana para poder sacarles el provecho del conjunto 3 y el conjunto 6 respectivamente. Bien, eso es más o menos lo que llevaría la build. Después, por ejemplo, en cuanto a gemas legendarias, bueno, vamos a llevar apresados, afligidos y presteza. Hay gente que no lleva apresados y que lleva lo que viene siendo poderosos. ¿Cuál es el problema con poderosos? Que el buffo, es decir, el extra de daño que te da, no es quizás del todo suficiente. Entonces, como nos da más daño apresados, por eso yo utilizo apresados. Después, por supuesto, de presteza. Esto viene muy bien, no solo por la velocidad de ataque, que nos va a venir excelente, sino porque ese 15% de reducción de tiempo de reutilización nos viene muy, pero que muy bien. La idea es mantener la cólera y la llamada de los ancestros todo el tiempo activo para poder tener esa bonificación de la despiadada. Bien, habilidades vamos a llevar. Tolerancia al dolor con no hay dolor. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar vida. Esta es una de las maneras que tenemos que recuperar vida. Si no te gusta esta runa, podés colocarle piel de acero, que justamente aumenta a 7 segundos la duración de tolerancia al dolor. Viene muy bien tener tolerancia al dolor, ya lo van a ver. Triturar es la runa que vamos a usar en el martillo de los ancestros, porque vamos a daño de fuego, como les estaba diciendo. Ir a guerrera con derramamiento de sangre es para un extra de daño, lo cual nos va a venir bastante bien, que sí que lo necesita. Y por supuesto que llamada de los ancestros con todos para uno, porque vamos a necesitar que ellos tanqueen por nosotros. Entonces cuando la llamada de los ancestros está activa, nosotros recibimos menos daño. Y después la cólera, que igual vamos a tener todas las runas, así que no pasa nada. Y en cuanto a carga brutal, da lo mismo, porque tenemos todas las runas gracias al conjunto de Raikor. Pasivas, yo llevo estas. No querés llevar nervios de acero porque no te interesa morir, llevas In Misericorde. Este es el cambio que vos haces, sacás nervios de acero por In Misericorde y vas a andar muy muy bien de daño contra enemigos que ya se estén quedando con poca vida. Bien, vamos a comenzar. Esta build comienza un poquito más abajo que el resto, es decir, vamos a comenzar en una nivel 70. Esto es debido justamente a que no es una build. Competente, ni está en el top, ni mucho menos de lo que son las build de bárbaro. Así que vamos a comenzar con una 70. Vamos a ver qué tal se comporta y a partir de ahí vamos viendo. Y vamos a ver un poquito también la mecánica. Ni bien, ingresamos, activamos la tolerancia al dolor y ahora nos metemos. Con una carga ya podemos utilizar esto. Y como verán, miren ustedes abajo. Esto es lo que ustedes tienen que ver. Aquí este numerito de las cargas de Raikor. Aquí mato algunos para activar la pasiva de desenfreno. Y aquí el élite, ¿no? Van a ver que el élite, miren el daño que hacemos, ¿no? Está bastante bien, ¿sí? Debido a que justamente gracias a las cargas hacemos una enorme cantidad de daño. Porque gastamos furia. Acá, por ejemplo, sin tener activa la cólera, ¿no? Ni los ancestros. Realmente el multiplicador de daño sigue siendo bueno. Aquí me voy a poner la cólera y demás para poder reventarlos de buena manera. Mira, aquí hay tanta rejunte de enemigos que me parece que le podíamos sacar provecho. Y por supuesto que termino matando a los élites porque llevamos la shingun. Entonces necesitamos activar la shingun para esa reducción de daño. Miren ustedes, gracias a esa reducción de tiempos, perdón. Gracias a esa reducción de tiempos ya tengo activa nuevamente la cólera y la tolerancia al dolor. Recuerden, estar moviéndose constantemente. Miren ustedes la movilidad que tiene. Entonces para fallas bajas, como lo están viendo, rinde mucho porque te estás moviendo todo el tiempo. No dejas de meter ahí la carga. Entonces si no dejas de meter la carga realmente no dejas nunca de moverte. Y vas rapidísimo por todos los niveles. ¿Cuál es el problema? Que eventualmente te vas a quedar corto tanto de daño como de dureza, ¿sí? La resistencia no te va a dar porque tampoco vas a hacer el daño lo suficientemente rápido como para poder matar a todos los enemigos. Como estarán viendo, yo cada tanto me paro a matar a algún enemigo para mantener las 25 cargas de la pasiva de desenfreno, ¿sí? Recuerden, es una pasiva muy muy importante para el bárbaro porque es la que nos da realmente un gran gran bufo de daño, ¿sí? Es enorme realmente. No solo de daño, sino también de dureza. Porque recuerden que la fuerza, como es el atributo primario del bárbaro, también se traduce en dureza, ¿sí? Recuerden eso. Bien. Aquí nuevamente tenemos la cólera activa. Ahí está, un protector. Bueno, el protector nos va a venir bastante bien. Quizás no para este nivel de falla, pero sí que más adelante nos va a venir bastante bien. ¿Cuál es el tema? El tema es, por ejemplo, ¿cuál es el mejor pilón que le viene, por ejemplo, en este caso, al bárbaro Raekor? Canalizador. El canalizador para el bárbaro Raekor es Dios realmente porque lo necesitas mucho, ¿sí? Lo necesitas y mucho el canalizador con Raekor. En este caso, como tenemos un protector, miren ustedes, yo me quedo acá en el medio de todo esto porque igual daño no nos están haciendo y creo que con matar a todos estos ya vamos a estar llegando al 100%, por lo tanto, sacando al jefe de falla. Miren ustedes, no tenemos la cólera. No tenemos la cólera, por lo tanto, voy a tener que acumular cargas. Ahí sí que tengo la cólera, cuando acumulo las cargas matamos al jefe de falla. Salió bastante rápido, esta era una 70%, recuerden ustedes que estamos hablando de una falla de nivel 70. No es un nivel muy alto, lo sé, pero de igual manera para un Raekor está bastante bien hacerlo en tan pero que tan poco tiempo. Bien, vamos ahora a hacer una 80, vamos a escalar un poquito, vamos a ver qué tal. De igual manera, repito, es Raekor, no vamos a llegar muy lejos con Raekor, pero de igual manera miren ustedes, una 70, menos de 3 minutos, no está mal. Vamos a hacer una 80, a ver, por acá, perfecto. Vamos con una 80, vamos a ver qué tal. Ya ingresamos, nos activamos el grito, nos activamos la tolerancia al dolor y ahora empezamos. Bien, ¿qué hay que hacer? Acumular cargas, acumulas cargas para poder reventar justamente a los enemigos por el multiplicador que tenemos gracias al conjunto de Raekor. Ahí lo que hicimos fue matar a ese élite, ya tenemos tolerancia al dolor de nuevo, ya tenemos varios, lo que vienen siendo varias, las cargas brutales también las vamos teniendo gracias a que también reducimos los tiempos. Y aquí nuevamente, miren ustedes lo que hago. 2x3, mato a algún bicho, ¿sí? Mato a algún bicho para mantener la pasiva de ese freno, a no olvidarse de eso. Voy dándome ahí, dando una vuelta, me doy contra la pared también, por supuesto, con la carga brutal para poder ir aprovechando de esa movilidad. Aquí, vamos a ver si llegamos lo suficientemente rápido, ahí matamos a un bicho, lo cual quiere decir que mantuvimos bonificación de la carga brutal. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, vamos a sufrir un poquito porque no tenemos lo que viene siendo la... Ahí está, la cólega. Ahora sí que tenemos la cólega, reventamos ese élite, perfecto. Vieron que es necesario, ¿por qué? Porque ya no te termina dando tampoco lo que viene siendo la dureza. La dureza base de la build no te da, ¿por qué? Porque no tiene, básicamente. Entonces, si el conjunto no está dando dureza, es muy, muy flojito que podamos hacer algo. Acá, por lo que pueden ver, tengo que volver a acumular cargas. Volver a acumular cargas, ahí está, ahí las voy descargando. Pero, ahora sí, nuevamente tenemos la cólera y los ancestros activos. Hay que aprovecharnos de eso, que es lo que nos da a nosotros la manera de poder hacer daño. Tenemos que acumular cargas porque si no, no matamos a nadie. Recuerden que el multiplicador nuestro de daño se ve reflejado en las cargas, justamente. Ahí está, ahí tenemos los ancestros. Vamos a ir sacándolos, que nos reducen un 50% el daño recibido. Ahí tenemos una buena cantidad de cargas, las descargamos un poquito y ahora sí. Con ancestros y la cólera, ambas cosas reventamos realmente. Otro élite, vamos a ver si lo reventamos también. Aprovechando que todavía teníamos tanto los ancestros como la cólera activos. Bien, ahora únicamente tenemos la cólera. Entonces, no vemos ese multiplicador de daño que tenemos gracias a la despiadada. Recuerden ustedes que la idea es activarlos los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad ahí es donde vos le vas a sacar provecho. Porque es cuando las dos habilidades están activas al mismo tiempo, es ese multiplicador. De igual manera, como verán, está bastante bien. Y se comporta dentro de todo relativamente bien esta build, ¿no? A pesar de quizás tener sus carencias. Miren ustedes cómo terminamos reventando a los enemigos aquí en este caso. Vamos a seguir acumulando cargas. Nos activamos la cólera, por supuesto. Vamos por aquí, aprovechando un poquito el pilón este de electrificado. Y aquí un canalizador. Esto es lo que yo les decía. Con un canalizador el bárbaro Raekor es Dios. Realmente ahora sí que somos una build decente, digamos, ¿no? Ahora sí que podemos quizás comportarnos como una build decente. Una build que quizás va un poquito mejor de la que uno esperaría por parte de este conjunto del bárbaro que se quedó bastante atrás, lamentablemente, ¿no? Por supuesto. Me gustaría que todos los conjuntos del bárbaro rindieran al mismo nivel. Pero bueno, no es una realidad ni mucho menos. Ahí vamos activando nuevamente la cólera con los ancestros para reducir el daño sufrido. Y a su vez, claro, está para hacer mucho, mucho más daño. Jefe de falla, vamos a ver qué tal nos va. Activamos todo y descargamos las cargas de Raekor sobre el jefe de falla y lo liquidamos realmente. Bien, esto fue una falla nivel 80. Nada mal, ¿verdad? Para hacer una falla 80 y quizás con la build más, el conjunto, ¿no? Más débil de bárbaro. Salió bastante, bastante rápido a pesar de todo. Vamos entonces a hacer una, hicimos, les dije una 80. Vamos a ver si escalamos un poquito más. No he hecho yo realmente más allá de una 80 y algo, creo. Así que vamos a verlo. Un 80 en 3 minutos 40. No está del todo mal. Vamos a ver el ranking, ¿sí? Lo tengo por acá. Legado de Raekor. Un 82 en 3 minutos 20, dice yo. Y eso nos metió en el top 10 del servidor. Por supuesto estamos hablando hardcore, ¿no? Estamos hablando hardcore siempre en incondicional o extremo. Vamos a ver. Hay una 90 acá para meternos en el top. Una 90 podemos seguir escalando un poquito en el top y poder ver hasta dónde puede llegar este récord. Yo, si le soy sincero, dudo que podamos hacer una 90 sin morir, ¿verdad? Porque recordemos que estamos con una build bastante, bastante floja. Vamos a ver qué tal se va comportando esto, ¿sí? Vamos a romper aquí algunas cosas que sabemos que no necesitamos ni que vamos a usar. Así hacemos lugar en el inventario para la próxima falla. Bien, vamos. Vamos a hacer entonces una 90. Me la voy a jugar un poco. Vamos a ver qué tal estamos. No tenemos mucho Paragon tampoco. Como pueden ver, 1016 de Paragon. No es tan alto tampoco. Y vamos a ver qué tal. La clave está quizás en movernos mucho, desplazarnos muy rápido, tratar de cubrir terreno. Y con eso conseguir algunos pilones que nos terminen salvando la vida. Quizás se trate de eso para poder llegar un poquito más arriba con récord. Al fin y al cabo, cuando te toque un buen mapa, hasta una build mala como récord puede llegar realmente lejos. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver. Ahí está. Nos metimos. Nos tiramos aquí la tolerancia al dolor. Cólera y estos muchachos, ¿no? Los ancestros. Y vamos a ver qué tal. El primer elite de la falla. A ver. No tenemos las cargas todavía. No tenemos varias cargas. Ahí está. Vamos. Metemos cinco cargas y liquidamos. Otra vez. Pin, pin, pin. Cinco cargas. Liquidamos. Pum, pum, pum. Y terminamos matando al primer elite de la falla. Nos costó. Y la verdad que sí. Nos costó un poquito, ¿no? Nos costó descargarle ahí varias cargas. Necesitamos esto. Acumular cargas. ¿Sí? Esto es importantísimo. Que nosotros logremos acumular cargas. Ahí, por ejemplo, no le voy a pegar. No voy a gastar las cargas. Me voy a volver a tirar la tolerancia al dolor. Y ahora sí. Tengo cólera y ancestros. Me gustaría seguir acumulando cargas. Pero ir a pegarle, ¿no? Al elite. Ahora sí. Tum, 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 tum. Reventamos el elite. No estuvo mal, ¿verdad? Ese es el comportamiento que tiene la will. Es decir, vos acumulás cargas como un demente. Y básicamente con eso lográs y llevas que un récord pueda funcionar. Básicamente vendría siendo ese su funcionamiento. Como pueden apreciar, eso es más o menos de lo que se trata este conjunto. Ahí tenemos de nuevo la cólera activa. Vamos a ver si por aquí abajo hay algún elite. No lo hay. Seguimos de largo. Aquí atrás habían estos gordos. Bueno, gastamos las cargas con los gordos y los reventábamos realmente. No está mal. Tenemos todavía 30 y pico de cargas. Recuerden eso. Siempre echarle un ojo aquí abajo a ver qué tal te va con las cargas. Para saber si podés descargarle toda la furia o no al enemigo. Ahí hay un elite, ya lo vi, pero quiero tener no solo la tolerancia al dolor, sino la cólera y lo que viene siendo la cólera con los ancestros. Como pueden ver, cuando tenemos ambas cosas activas, realmente el daño es más que decente. Dentro de todo, dentro de lo que se puede esperar, está bastante bien. Bien, maneras de aumentarle el daño. Como pueden ver, nosotros hacemos daño de fuego. Como pueden ver, y como les dije, ¿verdad? Nuestro principal fuente de daño es el fuego. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Un poder. Bueno, un poder puede venir bien. Como pueden apreciar también. Juntamos cargas. Reventamos un poquito. Esperamos a que se le vaya el escudo. Que molesta bastante. Y ahora sí que lo reventamos. Bien. Como les estaba diciendo. Elementos. Le pueden sacar... Pueden colocar un elemento. Pueden ver de hacerlo entrar en la build. Quizás sea un poquito suicida. Pero bueno, eso está en ustedes también. Como lo quieren jugar al personaje. Pero creo que se le puede encontrar alguna variante. Donde elementos pueda ingresar al conjunto. Ya lo vamos a estar hablando ahora después. El tema de algunas variantes para este récord. De momento, venimos bien. Descargamos las cargas sobre ese. Cuando tenemos, como les dije, la colera activa. Ahora miren ustedes. No tengo nada. Ahora sí. ¿Por qué? Porque había que terminar de matar a los élites. Como siempre les digo. Cuando usamos Jingu. Tenemos que matar a todos los bichos. ¿Sí? A los que vienen esos blanquitos con el amarillo. Hay que matarlos a todos. Porque son los que después nos dan la ventaja. Justamente. Y nos dan ese bonificador de él. Bien. Ojo acá. Por ejemplo. Mucho daño elemental. Y no tenemos ni tolerancia al dolor. Ni los ancestros. Ni la cólera. O sea que somos de papel. Literalmente. Ya estos niveles somos de papel. Vamos consiguiendo ahí. Ahora sí. Con la cólera. Y algunas cargas. Dentro de todo. Miren ustedes. Podemos desalojar ahí un poquito de daño. Vamos a acumular cargas. Nos tiramos la tolerancia al dolor. Y reventamos a esos élites. Vámonos. Un poquito lejos. Y ahora sí. Reventamos al élite. Y seguimos de largo. ¿Sí? Seguimos de largo. Vamos buscando otro élite. Miren ustedes. Descargamos un poquito. Antes de que se nos vaya. La cólera. Y los ancestros. Ahora ¿qué hacemos? Escapamos un poquito. Hasta que tengamos nuevamente ahí. Cólera y ancestros. Descargamos cargas. Vamos. Cólera y ancestros. Descargamos cargas. Las juntamos de nuevo. Y las descargamos. Bueno. No está mal. Dentro de todo. Matar mata. Eso es importante. Que a pesar de todo. Sigue matando. Ahí está. Nos vamos hacia el próximo. Ahí hay un pilón. Vamos a ver qué tal nos va. Con un protector. El protector es importante. Yo siempre digo. En hardcore. El protector. Es más que bienvenido. Acá estoy esperando. Simplemente a tener. Cólera y ancestros. Con cólera y ancestros. Descargamos todas las cargas. Que acumulamos. Con récord. Para matar. Al élite. Bien. Sigamos. Sigamos adelante. Otro élite acá. Cargamos. Tum. 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 Lo único que hacemos es pegar. Así. Hay otro élite ahí abajo. Ya lo vi. Miren ustedes. ¿Cómo sirvió hacer eso? ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno. Y ahora es esto. Acumular cargas. Y después las descargamos ahí. ¿No? El tema es. Hasta que no tengas cólera y ancestros. No vas a hacer daño realmente. Por más que acumules cargas. Porque el multiplicador no está pronto. Ahora por ejemplo. Yo puedo ir. Descargo varias cargas. Y las voy a acumular. Ahí tengo cinco. Bueno. Si ya tengo cinco. Y veo que le queda poca vida al bicho. Puedo jugármela. A que con eso lo voy a matar. Bien. Sigamos. Sigamos por aquí entonces. Seguimos con el protector también. Acordarnos de eso. Nivel seis de falla. Esto quiere decir que las fallas no han sido muy buenas. Vamos a ver qué tal. Aquí. Tengo cólera y varias cargas. Bueno. Sigo acumulando cargas. Y ahora las descargo todas. Bien. Bien. Ahí tiene el escudito. Sí. Eso es bastante malo. Cuando le ponen el escudito ese. Los bichos estos. Pero. Ahí está. ¿Por qué? Porque bueno. Justamente. Prácticamente los hace inmune. Al daño. Vamos a ver si logramos. Acumular ahí algunas cargas. Las descargamos antes de que se nos vaya la cólera. Y ahora. Lamentablemente. Hasta que no tengamos la cólera. A este mucho daño. No le vamos a hacer. Es una lástima. Pero también es una realidad. Es así como funciona la build. Vos no tenés la cólera. Y no funcionás. Por lo tanto. Es otra más. ¿Sí? De las tantas builds que tiene el bárbaro. Que son. Cólera. Dependiente. Esto quiere decir que si no tenés la cólera. No se es daño. Pero miren ustedes cuando tenemos la cólera. Recién activada la cólera. Vamos a ir contra el jefe de falla. Vamos a ver qué tal. Ahí tenemos un montón de cargas acumuladas. Las vamos a descargar todas. Y lo matamos. No está mal. No está mal realmente. Raekor no está del todo mal. Yo pensé que iba a estar peor. Tenía un peor recuerdo de Raekor. Y dije. Encima en Hardcore debe estar mucho peor. Pero no. Se la bancó bastante. Bastante. Eso. Siempre les digo también. Y tienen que tener en cuenta. El funcionamiento de la build. Entender bien cómo funciona. Y encontrarle la vuelta. Para quizás hacerlo funcionar de la mejor manera. 1.90 en 6 minutos. Para Raekor está bien. Para cualquier otra build. Para Mo Salvajes. Es horrible el tiempo. Pero para Raekor está más que bien. Me parece a mí que aumentamos un poquito. A ver. En el ranking. Deberíamos haber escalado. Estamos sextos. Sextos. En el ranking. No está del todo mal. Realmente. 6 minutitos. Para una nivel 90. No es un mal tiempo. Para este Raekor. Que hoy en día. No está viendo su mejor época. Repito. Tiene algunas variantes. Podés armarlo de otra manera. Pero si perdés. Esta reducción de tiempos. No vas a poder mantener. Como hice yo. La cólera. Prácticamente todo el tiempo activa. Para poder meter muchísimo daño. Gracias. A despiadada. Así que. Más o menos. Esta es la funcionalidad. Y cómo más o menos. Se juega Raekor. Para hacerlo. Relativamente funcional. Vieron que no nos saltó la pasiva. Ni una vez. Ni la nuestra. Ni la del seguidor. Importante. Podés sacar nervios de acero. Podés colocar inmisericorde. O podés colocar pendenciero. Cuando estás rodeado de muchos enemigos. Es un 20% más de daño. Está muy bien. La furia a tope. La tenemos siempre. Por eso es. Que llevamos. Esta pasiva. Y así más o menos. Lo intenté armar. A este bárbaro Raekor. Para poder traérselos. El día de hoy. Gente. Como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado. Que por lo menos. Es una build. Bastante. Bastante. Off meta. ¿No? Es decir. Está muy muy fuera del meta. Porque es una build. Que nadie usa. Y que no podés escalar. Realmente en el top. Ni mucho menos. Pero. Por lo menos. Intento traerles una versión jugable. De Raekor. Gente. Como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta. Se suscríben. Lo compárteme. Dejan algún comentario. A ver qué les pareció. Y nos veremos en el próximo video. ¿Sí? De.